Por las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a lo lejos se verán, el equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día no me voy a preocupar, si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar, fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando, el mundo es mío voy a disfrutarlo Las cachas doradas bajadas al cinto, la gorra bien puesta, los lentes al tiro Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo Listo con estilo pa' que la jugamos, no tolero envidias menos traicioneros Los que se animaron están con San Pedro, saquen el cuaderno y apunten los versos Conmigo mi nombre de tarea les dejo Porque lo convertido es deuda de cunes, su compita, su de la guitarra Alopan la playa el fin de semana, ahí nos destrampamos con unas muchachas Agarro en la peda hasta amanecer, con un pasecito estamos al cien Se oyen los motores de motos tonando, andan por las dunas, tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez, gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando, el mundo es mío, voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a los lejos se verán, el equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar, si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar, fuerte soy, nunca débil me verán